Poco a poco está volviendo la normalidad en las ciudades afectadas por los fenómenos naturales. Las actividades cotidianas empiezan a desarrollarse como antes. Ha cesado el temporal y es momento de trabajar mucho para devolver a toda la región la alegría y el optimismo que siempre ha caracterizado a los hombres, mujeres y niños del norte peruano. Y con la ayuda de todos, nuestros hermanos saldrán adelante. Es sin duda alentador el haber podido cumplir con lo que ofrecimos durante nuestro viaje a Piura. Pero estamos muy lejos de sentirnos satisfechos y de pensar que la misión está cumplida. Ante un desastre como el ocurrido en el norte, va a ser difícil que llegue el momento en que todos podamos decir misión cumplida. Pero por ahora sí podemos mantener la fe muy en alto, convencidos de que lo que se ha hecho es una demostración de buena voluntad del gobierno, del pueblo, de todas las entidades e instituciones. Si llegáramos a lograr una coordinación mucho más estrecha como la que se lleva a cabo en el departamento de Lambayeque, entre gobierno, iglesia, instituciones privadas y todos los sectores que pueden aportar ayuda, avanzaríamos mucho más rápido. A los comités de señoras de Piura y Suyana, cuya labor ya es bastante conocida, se ha sumado un comité que está trabajando en forma extraordinaria, que es el Comité de Damas de Tumbes, presidido por la señora Jesús Díaz Olanto. Están realizando una labor magnífica y tratamos de ayudarlos en todo lo posible, a pesar de las dificultades del abastecimiento por el transporte. Se está dando alimentación a 15.000 niños diarios y esperamos que en Tumbesí deba aumentarse la ayuda porque la situación es bastante crítica, hay sitios aislados, al igual que en el Bajo y en el Alto Piura. Se han dado instrucciones para que se desarrollen más esfuerzos y se desarrolle más trabajo en el Alto y en el Bajo Piura, que se llegue a las provincias de la sierra y que se tome muy en cuenta a la niñez especialmente de Talara y Paita, que está pasando por momentos muy difíciles. Consciente de esta realidad, he logrado que ayer el Banco Central Hipotecario, a través de su Fundación Pro Niñez Desvalida, decida aportar 10 millones de soles para la alimentación infantil en Talara y 10 millones de soles más para los programas de alimentación infantil en Paita. Sabemos que las ollas comunes no podrán ser eternas. Yo quisiera que pudieran serlo por un tiempo mucho más largo todavía. Ofrecí 30 días. Hemos logrado 30 días más, hasta el 2 de agosto, y estamos realizando esfuerzos para prolongar algo más esa fecha. Pero no significa el corte de las ollas el día que llegue la necesidad de hacerlo y que pueden suplir en parte a las ollas comunes. Por ejemplo, hay un programa de las Naciones Unidas con el Gobierno que se desarrollará en los meses de octubre, noviembre y diciembre. Este programa consiste en aportes de raciones familiares a cambio de tareas comunales. Por ejemplo, alborizar, limpiar un terreno, nivelar, hacer cualquier labor que beneficie a la comunidad y cada trabajador recibirá una ración familiar que alcanza para 5 personas. Si las familias son más numerosas, pueden trabajar más miembros de la familia. Enseguida estamos desarrollando gestiones para ver si es posible ampliar en el norte los programas casi milagrosamente. Hemos logrado que en estos momentos existan nosotros mismos, los pebanos, tenemos que lograr nuestra superación. Es muy grato poder cumplir compromesas. Es muy grato poder decir, cumplí lo que ofrecí. Pero ese sentimiento placentero disminuye mucho al lado de las grandes necesidades que existen en todas las zonas. Tenemos todavía mucho por hacer y estamos dispuestos a hacerlo. Quedan muchas otras más. En las otras provincias donde no se han instalado comedores o ollas comunes, han llegado víveres que se han distribuido entre los damnificados. Pero es nuestra aspiración que toda ayuda se coordine y se canalice para que... ...estará presente en nuestra memoria el recuerdo de aquella pesadilla. Desde fines de 1982 hasta mediados de 1983, torrenciales lluvias azotaron el norte peruano. Lo que al comienzo se pensó sería una fuerte temporada de lluvias, se convirtió luego, con el paso de los días, en una tragedia de incalculables proporciones. Se abrieron los cielos y cayeron cataratas que inundaron los desiertos norteños. Los ríos se desbordaron y arrasaron todo cuanto encontraban a su paso. Perdieron su cauce y se confundieron en un océano que transformó íntegramente la geografía de los departamentos de Piura y Tumbes. Extensas zonas de cultivo, dedicadas principalmente a la siembra de algodón, arroz y frutales, fueron totalmente inundadas. La lluvia, día y noche, casi hasta mediados de año, contra todo pronóstico, siguió cayendo en forma incesante. La fuerza del agua destruyó bocatomas, canales y todo el esfuerzo desplegado durante muchos años para dotar a esa región de una eficiente infraestructura de riego. Se perdió, en pocos meses, lo que varias generaciones de peruanos edificaron con sacrificio y cariño. La región no solamente destacaba por su avanzado desarrollo agroindustrial. También era y es escenario de las operaciones de explotación petrolera, una de las mayores fuentes de riqueza de nuestro tiempo. Las instalaciones de la refinería de Talara y de antiguos y modernos pozos de petróleo también fueron presa de los efectos del devastador fenómeno del Niño. Oleoductos y modernas plantas de almacenamiento de combustibles fueron inundadas por el desborde de ríos. Las vías de comunicación fueron interrumpidas. El caudal de los ríos creció en tal magnitud que, sobrepasando toda previsión, llevó consigo varios puentes, incomunicando a las poblaciones y creando los más serios problemas de abastecimiento para miles de compatriotas. La carretera panamericana, construida por el esfuerzo de sucesivos gobiernos, quedó destruida en varios y extensos sectores. Largas caravanas de vehículos de carga y pasajeros quedaron atrapadas ante la imposibilidad de seguir viaje por la repentina interrupción de los caminos. La furia de la naturaleza, sin embargo, causó mayores estragos en los centros urbanos. Las redes de agua potable y alcantarillado resultaron insuficientes para soportar la presión de estos enormes volúmenes de agua. Las calles, pistas y avenidas se convirtieron en ríos intransitables para peatones y vehículos y muchas veces trampas mortales para una sufrida población que diariamente se quedaba con menos viviendas. Los pueblos jóvenes, ubicados en zonas bajas de las ciudades, fueron los primeros afectados. Primero cayeron las antiguas construcciones de quincha y adobe y luego, barrios enteros edificados con materiales nobles. Edificios públicos y privados, escuelas y cuanta obra hecha por el hombre que encontraba el agua a su paso fue afectada muchas veces en forma irremediable. Piura, Tumbe, Suyana y Talara, al igual que numerosos otros pueblos y caseríos, quedaron incomunicados y desabastecidos. Las fuertes precipitaciones pluviales dificultaban toda posibilidad de acceso por aire, mar y tierra. Ante la adversidad, el insunio y la desventura, surgió la respuesta de un pueblo que no podía dejarse vencer muy fácilmente. Y sus hombres, curtidos por el sol norteño, entregaron todos sus esfuerzos en pos de tan digna causa, merecedora del éxito inmediato. Y los otros pueblos, plaintenían, los pueblos, que vivieran ante el alcalde, y las que llegan con una Dingen bosca en la 뻔 alquilación, en la vida de las muñas, las muñas, las muñas y las muñas y las muñas. Y las muñas a las muñas en las muñas. y las muñas en la noche en la noche,